Ahí está. Pues ahí disculpen, hubo un corte. Voy a dejar esta por acá para que ya está lloviendo. Es menos, va a pasar. Es que me se hace engrafar un poquito. Ya, ya, espero. No sé por qué me sale así. Ya estamos, ya estamos. Vamos de vuelta, hubo por ahí un corte inesperado. Pues vamos. Ya por ahí música al fondo. No, hace rato sí me sacó, pero ya parece ser que ya regresó bien. Está comentando Paola que se escuchan voces. Sí, desde que llegamos. Sí, desde que llegamos se están escuchando ruidos extraños. Yo brinco. ¿Algo brinco? Sí. Es otra. Es eso. Es un sapo, ¿no? Es un sapo. Sí, lo brinco, me lo brinco, me... ¿Ya ha entrado ese malo? No. Ya, ya entró. Perdón, perdón, no se me salga. No se me salga. Ahí se está, ¿sabes qué? Lo inventes, está bien grandísimo aquí. Acá, al menos. En el topo. Cuando... ¿Dinés? Pasó una... Algo blanco. Y atravesó todo hasta arriba. ¿Cuándo? Acá, 3. 3. Pero algo, algo seguido ahí. Algo de otro lado. Algo de pausa y se te salga mucho. ¿Qué es lo mismo? Compadres, Jorge Palomares, a los botes, gracias. Víjennos palomar por acá. A los botes, palomares, saludos, a toda la gente de ese campo. Ah, caray. ¿Qué pasó? Está pitando el... Está pitando el... Está pitando el aparato también. Hilario, saludos, Hilario. Carly. Vean ustedes. Saludos. Está cargadito. Empezando y luego, luego, con... ¿Aún se sigue pixeleando? ¿Cómo se están viendo las tomas? El volumen también. ¿Qué tal se escucha el audio bien? A ver, confirmen ahí. Para los dos lados. ¿Qué tal se escucha? Eh. Sí. Hay que cerrar acá. Sí, sí, pues se le anda, mírame. Esto ya aumenta más para acá, mira. Sí, sí, sí. Tengo abajo, Julio. Aguas, abajo. Tengo abajo, está acá. Yo también lo amo, compadre. Mira. Y me están moviendo las manos, la fuerza de la velocidad, ¿no? Mira allá. Chocaron. Ajá. Que se escucha muy bajito. Dice Hilario, se escucha y se ve bien. Vean ustedes. Movimiento de las varas. Voy a salir poquito. Se están conectando desde Jiquilpan. Jiquilpan, Michoacán. Me estoy viendo las varas. Para los tan sencillos separar más las manos, ¿por qué? Ajá. A los emisores de estrellas, gracias. Gracias, gracias. Eso nos va a ayudar a traerles más, más locaciones. Se estaba pausando. Mario, ¿tienes problemas? Sigue, sigue, sigue. Ahí yo veo que se está acelerando todavía más que al principio, ¿eh? Se están calentando, ¿eh? Sí, está. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Híjole, señor. Híjole, señor. Híjole, Lupe. Gracias. Gracias, por un montón. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí, sí. Se pausó. Tengo problemas, yo tengo problemas. Se picelea, se picelea mucho. ¿Algo me agarró? ¿Sentió que lo agarró? Sí. Siento que algo me agarró. Mario. Siento como que algo me agarró. ¿No traigo algún animal o algo? ¿Un insecto? No, no se ve. Sí, es un insecto. ¿Para mal que quieres esperar? ¿Qué quieres esperar en la semana? ¿Alguna? ¿Alguna en el catarro? Yo te espero mucho en el catarro. ¿Espera por la reunión? ¿No hay? ¿Espera por la reunión? Es que se traiga otro. Adelante, yo ni yo. Estoy curto. Están escuchando como voces, ¿no? Gritos Ahí, ahí es donde da más Aquí está pitando el El voz meter, ¿eh? No cree que sea el tipo de luz O que se le esté piceleando a él Gracias, gracias a los emisores de estrellas Gracias Están escuchando voces desde el principio Algo nos jaló para otra vez de regreso A ver, vamos a Se está sacando mucho a Mario A ver Tengan cuidado y energía negativa Se escuchan voces, gritos Y como que un animal bufa Cerca del micrófono Esaúgo, cielo azul Ya se conectaron desde Zacapu Ella es una especialista Nos va a estar acompañando el día de hoy también Detrás de cámaras está Vicente Anguiano También checando todos los comentarios Se conectan desde Argentina Acá, acá, acá Algo, algo acá El perrito sacó sobrioso ¿Le ladra a alguien, no? ¿Le ladra a alguien, no? ¿Qué tienes? Oye Mario ¿Le salgo por acá? ¿Sí? ¿Le salgo por acá? ¿Sí? Hola ¿Nada acá? Es como un almacén Este es como un almacén Mario Va a ser el tipo de luz Pone blanca Va a ser ese ¿Qué tal se mira con la luz blanca? Ay carambas Hay muchos problemas con la señal de Mario Preguntaban que en dónde estábamos Se trata de una granja Una granja abandonada Nos están reportando Nos están reportando Que hay actividad paranormal Incluso de día Por eso es que Pues decidimos hoy estar aquí Yo noto el firulais Bien tenso Como que algo ve Como que Míralo Míralo allá Míralo allá Para entrar Está bien brilloso Ese perrito Está pitando el gosme Está pitando Sí, está pitando Está pitando Uy, 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 uy Uy, uy, uy calor Jorge de la F hace muchísimo calor aquí adentro Mario traes algo atrás alguien está atrás de ti acá lo tenía en la toma está pitando está pitando y trae las dos manos ocupadas mira Mario alguien lo toma Alejandro ve como trae las manos acá lo trae gracias compadre gracias Mario preguntan desde Zacapu que si este lugar este se usaba para mira este lugar pues ya ves el proceso ¿no? que hay en cuanto a la crianza de animales si aparte aparte este lugar es mucho mucho muy muy este que puede ser antiguo porque aquí atrás de nosotros corría corría todavía hicieron otra otro camino y un puente nuevo pero por aquí a un ladito de esta propiedad corría lo que es un camino real que comunica a las dos comunidades de aquí de Yelécor oye uy carambas están hablando acá dijeron hey otra vez están hablando gracias gracias te da No se ve Hablan acá Salte dijo Dicen salte Están hablando acá Están escuchando en audio Allá con audífonos Están escuchando cosas Bien interesantes Están comentando aquí Mario traías una sombra atrás grande Por un momento la confundí Con el plátano pero no Salte dice Aquí vivimos Mario Están chiles aquí vivimos Trata de enfocar algo la cámara pero no lo alcanza a agarrar Como que se tristea tantito Dice que no vayas Mario ¿Por qué no quieres que vayas? Sigue adelante Mario Mario mírame ¿Dónde estás? Mario sabe ¿Quieres hablar con Mario? Váyanse ya dice ¿Les molesta que estemos aquí? En esta pared de Alejandro Dice que vieron unos ojos horribles De día Y de día Y de día ¿Aquí en esta de aquí? Sí En esta pared aquí donde Dice que aquí vivimos Ah caray Aguas 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 ¿Qué onda con eso? Atrás de ese árbol hay alguien Allí ¿Sí le ves la sombra? Hola Ahí está Ahí está Se está somando Ahí está mira Se está somando la cabeza ¿Sí lo ves o no? Sí, sí, se anda del lado ¿Qué es eso? Se siente bien encargado, ¿no? Se siente muy pesado En este árbol me parece Está muy pesado aquí Siempre ha estado muy pesado Si me fijas, mira Esta era de acá ¿Aquí vieron los ojos? Aquí, por aquí, por este Me dijeron que por aquí era Por aquí No hay viento, no hay viento, nada ¿No hay viento? ¿No hay viento? ¿Nada? ¿Hacia qué parte nos dirigimos? ¿Qué fue lo que te hicieron En este lugar? No hay viento No hay viento No hay viento ¿Qué fue lo que te hicieron en este lugar? Son varias voces al mismo tiempo. ¿La luz? ¿Se escuchó lo que dijo? Estoy viva. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde? Ven. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Dónde es donde estás? Enfrente dijo. ¿Estás aquí con nosotros? Amigo. Amigo. ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Se sacó, Mel? ¿Se sacó de nuevo? No lo quiere decir, solo dice salganse. ¿Estás muy cargadito, eh? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Dime, ¿cómo te llamas? ¿Se sacó Mario? No, definitivamente no. ¿Mario está sacando la transmisión de Mario? Definitivamente no. ¿No lo puedes revisar? Lo sigo, lo sigo. A ver, vamos a hacer... Vamos a moverlo, para que... Vamos a ir con la transmisión manejando. Sí. Mira. 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 Nada más que... Déjame cambiarle a... Ah, cabrón. Ay, 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 ay. ¿Qué fue eso? Mira. Me lo apagó. Ahorita hace rato nosotros también nos... Me lo apagó, nos apagó la... Se me apagó. ¿Se te apagó? Sí. Me lo sacó, mira. Ahí está. Me lo apagó. Estaba jalando energía, eh. Ay, cabrón. La cabeza, la cabeza, sí. Me dio una punzada. Me dio una punzada. Me lo apagó. Me lo apagó. Está lleno. ¿Acá hablaron? Hijo de su madre, nada más que, ¿sabes qué? Están hablando acá. ¿Están hablando? Una mujer. Aquí viene el firú, mira. No está. Váyanse. 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 Ahí. ¿Qué están haciendo aquí? Dice No venimos a molestarlos Ya no te pudiste conectar Ahorita, si quieres que pongamos Aquí ya estamos en el río del río Aquí, si te fijas Aquí atrás de estas cigarrillas ya está el río ¿Aquí está enseguida el río entonces? Sí, aquí está detrás de esas cigarrillas Muchísimos gustos ¿Está recelando ahí? ¿Eso se oye escuchar? Sí Déjame ir Déjame ir Déjame ir Vuelve Ahorita que pongamos una cámara rica, don Julio Quieren que nos retiremos de aquí las... El spirit bug nos está advirtiendo, 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 retírense, retírense. Sí. Ahí, en aquella, ahí ya también, otra, otra vez, la mujer acá, ¿sí? Sí, es la mujer. Chale, 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 no me deja avanzar tantito cuando se vuelve a escuchar. Que pregunte que si necesitan oración, don Julio. Está pitando el gas meter. Sí, sí. Gracias. Tengo miedo, dijo. Allá parpadeó una luz. No sé qué haya sido, pero parpadeó. ¿Dónde está usted? Derecho hacia arriba. Otra vez. Sigue parpadeando esa luz. ¿Qué es eso que parpadea? Ahí donde está el árbol, donde está el pozo, parpadea algo. Ahí. ¿Dónde está el agua? ¿A qué parte del agua? ¿Se ahogó, dijo? Se ahogó. ¿Estás encantado de escuchar? Sí. ¿No lo echaste? ¿En el pozo? En el pozo. ¿Algún suceso ahí, María, que te hayas alterado? Aquí se ha venido siempre abogados, don Julio. ¿En el pozo? Ah, no sé, del pozo no sé. Pero aquí atrás, aquí la gente se bañaba mucho. Y sacaban muchos abogados de aquí. Aquí en el puente, abogados. Nos están comentando que por el día y la fecha no debemos estar cerca de un río. Bueno, cosa curiosa, estamos al lado de un río. Estamos al lado de un río. Así es. Ay, caray. ¿Sabes qué, Mario? Es que detrás de ese árbol sí estaba... Dime, ¿cómo te llamas? Una sombra... Una sombra alta, no sé. ¿Te llamas Isabela? No, yo prefirí cortar porque... Julio. Julio. Están escuchando muchas voces, muchos gritos. Daniela, yo... Julio, ¿qué? ¿Qué le quieres decir? Salgan. Cúbranse. Dice, cúbranse. Aguas, 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 aguas. ¿Está pitando? Pitó. Y eso no, otro, al frente. Olvídenme. Mamá, ¿dijo? ¿Mamá? Sí, es lo que te decía desde hace rato es que parpadeé algo de allí del pozo. Puede ser algún animal también, ¿no? Ay, se están escuchando muchas voces. Sí. ¿Algo? ¿Hace aquí un poco? Sí. ¿Hace aquí un poco? ¿Hace aquí un poco? ¿Hace aquí un poco? Aguas, don Julio, no se vaya a caer ahí No se vaya a caer ahí al pozo, está destapado Danos una muestra de que estás aquí Pásate, dijo Nada más no se acerque tanto ahí al pozo porque está... ¡Oh, hijo de su madre! No me dejen salir No me dejen salir Acá pasa algo rapidísimo ¿Se escuchan? Sí Dime, ¿te quieres comunicar conmigo? ¿Qué me quieres decir? Ayuda Ayuda Ay, mira ¿Viste? ¿Viste eso? Oye, Mario Pero ese fue por abajo ¿Fue por abajo? ¿Tocaron? Fue por abajo, sí Fue por abajo Alúzale, alúzale 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 Alúzale, ¿se escucharon? Sí ¿Se puede abrir? Ay, no manches No manches Está profundo este güey Eso de acá, mira No vayan, dice Mira, se está moviendo el agua Ayúdeme Baja Dice, baja El agua se está moviendo, mira Y no hemos sentado nada ¿De dónde vino ese golpe? Me da miedo, dice Mira cómo se mueve el agua, Mario Sí, está moviendo el agua Ay, güey, sí, ¿sí, qué? ¿Qué es eso? Ay Agua ¿Cómo te llamas? José José Jorge Está bien profundo ese Oye, pero de aquí también se ve que sale la luz La que parpadea de ese pozo Haz algo, dice Haz algo No, no, no No, no, no No, no, no Esperan de ese pozo ¿Cuál es tu nombre? No, no, no 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 No Como una moneda Que raro Como una moneda Como una moneda Vale Como una moneda ¿Es que es que es como una moneda? Como una moneda hay que hablar un de paz un de paz hay un beso está parado se ha de correr como que viene una voz del pozo como que viene una voz del pozo si hay que llegar cuando inhamos descanso sin todos que piénd simply aquellas Ya ni me quiero mover de aquí No manches Me quedé pasmado de todo lo que se escucha Está pitando Lo traigo acá en la bolsa Otra vez ¿Me agarraron? Sí Algo tronó allá en la esquina Está pitando Sigue pitando Sigue pitando Sigue, sigue, sigue A medida que nos acercamos A donde fue el golpe Está pitando todavía más fuerte Sigue, sigue, sigue Ay caray Viene una onda media fría aquí ¿No? Sigue latón Es chible Está chiflando Tiene mucho tiempo de abandonada Ya tenemos años, estoy jodido Muchos años Yo creo 20 años Se siente que me están agarrando la cabeza ¿La están agarrando? Sí, se lo juro ¿Ha traído algún animal o algo? No, 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 nada ¿Está pitando? ¿Está pitando? Está pitando mucho ¡Cuidado! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Qué es la campana? El dato se juega, loco ¿No crees que sea la pared esta de aquí? ¡Mírate! ¡Ay, joder! ¡Calma, calma, calma! ¡Ay, se me van a salir en el corazón! ¿Qué fue eso? ¡Para vez amado! ¡A su pinche madre! ¡Pero palo, 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 palo! Sí, anda bien ahí ¡Ay, mira! ¡Chaparrito! ¡Ay, no, no! ¡Ay, casi se me sale el corazón! ¡A su pinche madre! ¡Para vez amado! ¡Qué gritote mamá! ¡Ese es el huegrito! ¡Hijoles! ¡Se siguen escuchando, eh! ¡A ver, déjeme! La voy a poner tantito aquí para que ellos traten de escuchar todo lo que estamos escuchando nosotros ¡A ver! ¡Vaya! ¡Cállate! ¡Ahí avántame alguien! ¡Ahí avántame alguien! ¡A ver! ¡Ahí avántame alguien! ¡Sí! Se siguen trabajando, a ver, mira Mira, la ocierta la toma Y se calma Mira, los retiro No sé si se deba porque estamos en la cercanía de Río, ese pozo ¿No te agarra señal todavía, Mario? No, no lo he intentado, Julio Que si traes la camica, te preguntan Oye, como que Pyrus ya se ve bien tristezón, ¿no? A ver, como que ustedes saben, mira, pues está aquí abajo Está como temeroso No, pues se ve bien sacada del perito Luego te vas, ¿no? Es que se queda viendo para allá, para donde se ve la sombra Como que algo, ¿no? Como se veía un golpe, ¿eh? Va para allá, mira Como de ataque, ¿no? Vamos a ver 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 En la canita, en la canita que se ve Me va a ver Yo tengo el baño que está filmado Ya se fue Perrito? No me esperaba todo esto, no me lo esperaba Acá, acá, acá Algo se cayó ¿Te colgó algo o no? ¿Aquí está? ¿Está cayendo esto Mario? En el cuarto Yo creo que para el lado que le caminé está igual todo ¿Hoy sí escuchaste? Sí Está igual, pero Un reflejo Adiós 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 Sí, sí, viene alguien Acá traes la lámpara grande, Mario ¿Viene alguien? Sí, se escucha como más pisado Ah, sí, pero cómo no viene este Sí, venía alguien, ¿ah? Caramba, alguien viene una mamá, ¿no? Sí Tengo que abrir una puertita De los mismos chiqueros, ¿no? Sí, sí, no importa Y ahí hay una cruz Ya viste lo que hay Como un cambio Ahí está ¿Sabes qué, Mario? Durante el recorrido He visto muchas ¿Qué fue eso? Es que se ven muchas cruces ¿Qué fue eso? No hay nada No hay nada Hablale 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 ¿Quieres decirnos tu nombre? ¿Quieres decirnos tu nombre? Aguas, don Julio Aguas, aguas, aguas ¿Qué pasó, don Julio? Le aventaron la escoba ¿Le aventaron la escoba? Sí ¿Y la escoba ¿Estaba bien recargada? Sí, estaba recargada Ese ya fue directo, ¿eh? ¿Eh? ¿Ahí estaba preparado ahí? Ahí estaba, sí No venimos a molestarlos A ver, arriba A ver, arriba A ver, arriba A ver, arriba Ve, 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 ve Dice Mira Pero ve las varas Justamente por donde iba a pasar Don Julio Si fui yo, dice ¿Viste tú? Aquí sí, aquí está muy fuerte Ya me duele Ya me duele la cabeza ¿Cabeza? Me duele la cabeza No vuelvo Me duele la cabeza No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Pero yo que las pierda? ¿Yo que las pierda? ¿De nuevo? A ver A ver Eso de la escoba está bien Canijo, canijo Canijo ¿Eh? Yo soy mi hijo Ay, mi papá 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 Sí, era como una trampa Por aquí acaba de pasar Don Julio, miren ustedes Es una especie como Justamente aquí estaba la escoba Mira me dice Aquí estaba la escoba Aquí estoy ¿Dónde? Ay no, ya, 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 ya No, 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 ya Yo aquí estoy contigo Mira, mira, ve, ve, ve Yo ando cayendo ahí No, eso ya no Yo aquí estoy a todo el mundo Le quieren aventar la escoba Le quieren aventar la escoba Ay, ¿ya viste que va allá arriba? Una lechuza Una lechuza Oye, ¿qué te parece si dejamos este... ¿Cómo la fija? Sí, pero ¿en dónde te gustaría Que la pudiéramos poner? Allí donde se cayó la escoba ¿Allí donde se cayó la escoba? Sí, apuntando para allá Ok Bueno, vamos a trabajar cámara fija Ya que vengo atrás de ti Me da miedo, dice Dice Don Julio trae a alguien Es que ya tres veces Eso ya no tiene Va para usted Tengo cuidado Tengo cuidado Que si trae Se dejada En este marameo Las deja Entonces Vamos a poner Para el mundo En este marameo La dos hojas de... ¿Sí? Ya está cayendo La dos hojas de... La dos hojas de... La dos hojas de... Esa no me da miedo No es mucho que la madre Está muy fuerte Está muy fuerte Pero... ¿Dices que ya tiene mucho tiempo? Si me da miedo La dos hojas de... No es más Bread Saون Yudhund bishmeyya Netqaddashimmu Teteh malchutu Nehwe subyano I canet bishmeyya Abara Hullan lakman sunqanan yumana Ushuklan khubain Ichan atabaknan shuklan khayyawin Ulaat ellan Altsyut Ulabasan minbisha Medtaldilu khayy malchuta Ukhela Utishbukhta Al'alam al-min Amin 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.